Por su parte, el equipo de gobierno ha instado al PP a que esta misma fórmula se aplique también con el Gobierno Central y la Diputación Provincial para responder a demandas históricas de la ciudad. El portavoz, Javier Porcuna, cree que sería muy favorable que la senadora apoyara la propuesta del alcalde para que el Gobierno Central permita al Ayuntamiento utilizar los 50 millones de superávit para reparar daños del temporal y también afrontar otras carencias de la ciudad. Porcuna se ha mostrado sorprendido porque hace solo unos meses Muñoz criticó el acuerdo con la Junta para que el consistorio adelante la partida para construir el Centro de Salud de San Pedro, pero agradece el cambio de actitud considerándolo positivo. La negociación del tema del ambulatorio costó unos meses. Los presupuestos queremos sacarlo antes, ya estamos hablando de este mes, el mes que viene. Habría que negociar con la administración que corresponda para todas estas cosas. ¿Que se puede plantear que vamos a contar con el apoyo del Partido Popular y que a cambio nosotros iniciamos ese tipo de negociaciones, tanto en el ámbito de la residencia como en otros ámbitos? Perfecto, lo podemos hacer.